... Bueno, muy bien, vamos a seguir ahora con lo que anticipábamos antes. Decíamos, ayer hubo un corte masivo, no solamente en Rosario, sino también en localidades aledañas. El tema no pasa por este corte en sí. Cada vez que hay un corte de energía, hay un montón de gente que depende de que haya luz. No es como nosotros que decimos, bueno, esperamos un ratito, nos damos una vuelta, hacemos otra cosa. Hay gente que necesita, son electrodependientes. Seguramente habrá escuchado usted esta terminología, teniendo en cuenta que desde la EPE, cuando aparecieron los tarifazos, decía, bueno, una tarifa especial para electrodependientes, porque son personas que necesitan sí o sí de la energía eléctrica. Ayer, pánico, como ocurre siempre con cada corte de energía. Yo digo, hago hincapié sobre los chicos. Muchos papás que tienen sus chicos electrodependientes y que salen desesperados. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortó? ¿Por cuánto tiempo se va a cortar? Porque generalmente los equipos tienen una autonomía de dos, tres horas. Entonces, hasta ahí estamos. Hoy estamos con uno de esos padres, estamos con Fabián Fiori, a quien le agradezco que haya venido. No, por favor, agradezco a vos la invitación. Además, actor, gran amigo. Y quiero que expliques, Fabián, cómo es la vida de un electrodependiente y por qué este gran temor cada vez que hay un corte de energía. Es una situación de pánico. Yo voy a ayudar a las personas que nos estén viendo para que se pongan un poquitito en los zapatos de las personas que tenemos familiares con electrodependientes. Mi hijo, si no es por la electricidad, no respira. Si no es por la electricidad, no come. Si no es por la electricidad, no toma agua. Hasta ese es el punto, digamos, de dependencia que él tiene con la electricidad. ¿Por qué? Porque tiene una bomba que lo alimenta, que le da el alimento. Existen bombas parenterales o enterales. También es la misma bomba que se utiliza para pasar medicación y para darle el agua. Y, fundamentalmente, un respirador que es no invasivo. Es un respirador nuevo que se llama BNI, pero que funciona con electricidad. No solamente eso, en la cama que él está acostado tiene, lógicamente, un colchón anti-escaras que también tiene que mantenerse con electricidad. También tenemos un extractor de flemas, que también necesita electricidad. O sea, son una multiplicidad de factores, además de la temperatura, en el verano con el aire acondicionado y en el invierno con la calefacción, porque no pueden tener cualquier tipo de calor. No se les puede dar un calor. Por ejemplo, el calor del gas les seca las vías respiratorias. Entonces, necesitan de una estufa que le dé una determinada cantidad de temperatura y que no tenga variación. Cuando hay un corte de energía eléctrica, bueno, yo no se lo deseo a nadie, porque, digamos, vos empezás a llamar por teléfono, están las líneas colapsadas. Yo me acerqué a la EPE antes de que esto suceda para ver cómo manejarme, para ver si ellos tenían un protocolo de acción. Ese protocolo de acción no existe. Los que nos dicen a los papás que vamos y averiguamos, es bueno, en el caso que se corte, usted llame. ¿A qué teléfono? A los teléfonos de la factura. Es imposible comunicarse, y menos en un corte masivo como el del día de ayer. Cuando me logro comunicar, me dicen que vaya a la calle Ovidio Lagos al 3559, que ahí hay un centro operativo, voy desesperadamente con mi auto, literalmente empiezo a patear el portón, no me atiende absolutamente nadie, a los 10 minutos sale una persona de seguridad y me dice, mire señor, acá yo lo entiendo, pero tiene que ir a calle Oroño al 1200, y mientras estaba yendo en el trayecto a calle Oroño al 1200, mi señora me llama y me dice, volvió la luz. Entonces, ahí yo recobré el aliento. Se vuelve el alma al cuerpo, sí. ¿Por qué? Porque vos tenés aparatos que tienen 6 horas de autonomía, aparatos que tienen 2 horas de autonomía, en el momento que por ahí lo tenemos que llevar a hacer ciertas evaluaciones, diagnóstico por imágenes, o que él está bien y puede salir a dar una vuelta, vos te manejás previendo la cantidad de batería que tenés para esas salidas. O si vas a un lugar pensando que en ese lugar va a haber energía eléctrica para poder recargar. O sea, es lo mismo que cada uno de nosotros, pensamos con el celular, pero depende, no de la comunicación, depende de la vida de tu hijo. Esa es la realidad. Y nosotros nos encontramos completamente desamparados en ese sentido. Hace tiempo que venimos teniendo la sensación, los papás de chicos especiales, o papás de personas con discapacidad, de que estamos completamente olvidados. Es más, somos la variable de ajuste. O sea, cada vez que hay que buscar, de ajustar algún dinerillo del Estado, se busca por ese lado. Entonces, bueno, particularmente yo desde mi punto de vista como papá, yo particularmente digo basta. Que dejen de vulnerar los derechos de las personas justamente más vulnerables. Fabián, ¿qué es lo que se necesitaría? Porque cuando vos contás esto, lo primero que uno piensa es, bueno, ausencia del Estado, ¿no? El Estado es el que tiene que estar ahí cuidándonos. Lo veíamos recién con el tema de seguridad, lo vemos con el tema de salud en los hospitales, sanatorios, bueno. Pero además esto es un problema que tiene que ser enfocado directamente por el Estado. ¿Qué es lo que se necesita? Directamente. La ley 27.351, que es la ley de electrodependientes, se hizo a nivel nacional a través de un senador de la provincia de Santa Fe. Se adhirió a la provincia porque la nación invita a las provincias a que se adhieran. Y lo primero que se hizo fue lo más sencillo, que no paguen la electricidad las personas con electrodependientes en su familia. Que me parece fantástico porque el consumo es más alto. Pero yo no tendría inconveniente de que me digan, bueno, vamos a medir cuál es el consumo realmente que necesita su hijo para vivir. Nosotros nos comprometemos a que ese consumo lo va a tener las 24 horas del día sin interrupción y el resto usted lo tiene que pagar. Yo no tendría ningún tipo de inconveniente. Pero parece que es mucho más sencillo a ese medidor no cobrarle la tarifa. Por ese lado habría una, digamos, una ayuda. Pero cuando la energía eléctrica se corta, como en el día de ayer en toda la ciudad o por sectores, lo que necesitamos es un protocolo que nos avisen para que nosotros tomemos recaudo y si el corte se extiende, no como me dijeron por teléfono, mire, si usted ve que el corte dura media hora o una hora, recién ahí empiece a llamar para ver si le mandamos un grupo electrógeno. Yo creo que hay 300 familias dentro de la provincia de Santa Fe que están en esta situación. Yo no digo que la provincia tenga 300 grupos de electrógeno para ponerlo en la puerta de cada una de estas familias. Pero sí un orden de prelación para ver los distintos niveles de dificultad que tienen cada uno de esos discapacitados y decir, bueno, a ver, estas familias sí, apenas llaman, tendrían que estar en rojo, les mando un grupo de electrógeno para ponerlo en marcha. O como se decía en La Nación, adecuar la instalación eléctrica del domicilio, porque no es sencillo tener un grupo electrógeno, no es poner un grupo, pegarle un piolazo como hacen en el centro cuando se corta, sacar una zapatilla y enchufar el freezer. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de mantener con vida a una persona con electricidad. Entonces tiene que haber una instalación eléctrica adecuada, el Estado se tendría que hacer cargo de esa adecuación y de poner un grupo electrógeno y mantener el grupo electrógeno. Porque si no, en definitiva, en vez de darme una solución, me genera otro inconveniente. O sea, yo me tengo que convertir, además de padre, además de terapeuta de mi hijo en diferentes momentos, me tengo que convertir también en un técnico mecánico para mantener un grupo electrógeno, estar pensando si funciona, si no funciona, si tiene nafta, si hay que hacerle mantenimiento. O sea, descarga el Estado constantemente sus obligaciones en nosotros, que somos los que más necesitamos el beneficio, digamos. Fabián, ¿han tenido algún tipo de contacto con algún funcionario, sea de la provincia, de la municipalidad, o quizás esto es también lo que hace falta, a lo mejor que alguien se entere y alguien que sea directo, porque muchas veces entramos en la burocracia y hay que llenar formularios y cosas que sean sencillos. O sea, si vos tenés una persona con discapacidad, es muy evidente. Bueno, diste con el punto, porque cada vez que hay un derecho que se ve vulnerado, el Estado responde con una carpeta. Hay que completar y completar y completar papeles con los cuales nosotros, los papás y las mamás y los familiares de personas que tienen este tipo de discapacidad, vivimos haciendo trámites dos o tres veces por semana. Entonces yo entiendo que haya familias, o sea, vivimos haciendo trámites, vivimos trabajando, vivimos como todos, entonces yo entiendo que haya familias que directamente tiran la toalla y van quedando en el camino. Entonces después, cuando se ven las estadísticas, dicen, no, realmente no es tanta la necesidad. No, la necesidad está. Lo que pasa es que a esa familia, en vez de brindarle una solución, le generaste una serie de problemas más y una serie de tareas más, aparte de las que tienen en su diario vivir. Claro, porque la necesidad no es los 300 juntos, la necesidad es uno. Exacto. Uno que lo necesite ya está. Es suficiente como para que el Estado mueva un poquito sus brazos, ¿no? Es para decir otra cosa, pero que se muevan un poquito y que den una asistencia más personalizada. Digo, en estas cuestiones no hay mucho para discutir, no hay tiempo para discutir. No hay tiempo para discutir. Todas las necesidades que tiene mi hijo ya las necesitaba la semana pasada, no ahora. Entonces nosotros venimos peleando, mi hijo tiene 17 años, imagínate. Su cuadro se agravó hace dos años a esta parte. Hasta los 15 años Adriano prácticamente se desarrollaba normalmente, comía por boca, tenía una vida mucho más relajada. Ahora la situación es mucho más difícil. Y no pasa solamente por el Estado. Yo te puedo asegurar que dentro de la familia y dentro de todas las familias de personas con discapacidad, hay un montón de familiares que no solamente le dan vuelta la cara a esa familia o a esa parte de la familia, sino que también, inclusive, si se pueden aprovechar de la persona con discapacidad, lo hacen. ¿Te acordás ese caso de Susana Jiménez y el auto famoso que hizo entrar un Mercedes? Bueno, ese caso, ese caso que por ahí es muy nombrado porque pasó con Susana Jiménez, yo te puedo asegurar que pasa todos los días. Yo lo charlo con papás y con mamás y con abuelas y con abuelos de personas con discapacidad y te puedo asegurar que eso se repite a diario. Y vos me decís, ¡eh, pero son familiares! Te puedo asegurar que hay cosas que si yo te las puedo detallar, acá no tenemos tiempo. Son aberrantes. Aberrantes. Por eso, el Estado en este tipo de casos tiene que estar presente y en este momento está completamente ausente. Completamente ausente. Fabián, esperemos que sirva, que puedan agilizar, por lo menos agilizar. Lo que yo decía muchas veces y tenemos gente conocida que trabaja con personas con discapacidad que siempre nos dicen, es evidente, entra a la habitación y fíjate cómo está la persona. Ahí te das cuenta que necesita de una ayuda, de un apoyo. Una cosa más, porque muchas veces dice la gente, bueno, le compramos un grupo electrógeno, ya está, solucionamos. No es esa la solución tampoco. No es esa la solución tampoco. ¿Por qué no es esa? Aparte que hay familias que no pueden comprarlo directamente. Primero que hay familias que no pueden comprarlo. Segundo, si esa fuera la solución, todas las familias se hubieran puesto en campaña y hubieran puesto un grupo electrógeno, pero no es tan simple. Hay que adecuar la instalación eléctrica, hay que hacer un montón de cuestiones para que eso se dé. Y aparte, te vuelvo a repetir, Osvaldo, no vengo a buscar la solución para mi caso. Son 300 familias dentro de la provincia de Santa Fe. Acá tiene que haber un caso, una solución para las 300. En varias oportunidades yo he, digamos, luchado por los derechos de mi hijo y me han ofrecido soluciones puntuales. Yo no quiero la solución puntual, yo quiero la solución integral. Yo quiero que el día que nos encontremos por la calle con los otros papás y las otras mamás, a lo mejor que ni se enteren que yo levanté la bandera, pero que nos abracemos diciendo que la solución se dio y punto, pero que se dio para todos. Esa es, por lo menos, mi idea. Fabio, muchísimas gracias. No, por favor, Osvaldo, gracias a vos por este espacio. Vamos a hacer una pausa breve y ya seguimos con más información. Poquito queda de noticiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!